Las personas exitosas leen, las personas exitosas escuchan, y las personas exitosas nunca dejan de aprender. Si no estás aprendiendo, creciendo y evolucionando lo que eras ayer, quien serás mañana no será mejor. Si no estás creciendo, te estás quedando atrás. Si quieres crecer, debes inyectar tu mente con nueva información, siempre buscando una chispa, algo para encender el fuego dentro de ti. Estos son 5 libros que te ayudarán a ascender a un nuevo nivel en tu vida, en todas las áreas, financiera, espiritual y física. Estos son 5 libros que te ayudarán a ascender a un nuevo nivel en tu vida, en todas las áreas, financiera, espiritual y física. Una verdadera mina de oro para tu mente, lleno de pepitas de oro. Este libro podría cambiar tu vida en cualquier capítulo. Intenta encontrar a una persona de gran éxito que no haya leído este libro. No creo que esa persona exista. Piense y hágase rico. Es el libro que se dice que creo más millonarios que cualquier otro libro en toda la historia. Aprenderás los secretos usados por los ultra ricos y exitosos, secretos y principios que cuando se aplican funcionan igual hoy en día. Aprenderás pasos prácticos sobre cómo transformar tus sueños en realidad y cómo aplicar todos los rasgos de personas exitosas a tu vida. Si aún no lo has leído y te tomas en serio esto del éxito, haz de esta tu primera compra. Poder ilimitado te guiará a descubrir lo que realmente quieres en tu vida. Te enseñará muchas cosas sobre la psicología humana, incluyendo cómo reprogramar tu mente en tan solo unos minutos, y a eliminar los miedos y fobias que pudieses tener. Tony también te enseñará cómo puedes duplicar el éxito de otras personas, a través de prácticas comprobadas. Una lectura obligada si realmente quieres ser exitoso y comprender cómo funciona la mente humana. Número 3. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, escrito por Dale Carnegie. Si deseas mejorar tus relaciones con los demás, personalmente y en los negocios. Si quieres entender cómo crear y mantener genuinamente relaciones positivas y de respeto con alguna persona. Si quieres entender cómo comunicarte con alguien para conseguir ese trabajo, conseguir ese trato, crear un círculo de ganadores. Este libro es para ti. No es de extrañar que este libro haya vendido 15 millones de copias. Los consejos prácticos dados por Dale Carnegie transformarán tu vida. Número 4. La semana laboral de 4 horas, por Tim Ferriss. Si quieres ser más productivo, pasar menos tiempo trabajando y ganar más dinero en el proceso, este es para ti. Elimina todo aquello de tu vida que toma tu tiempo para obtener una pequeña recompensa y crear más tiempo para vivir. Es posible que tú mismo no desees trabajar solo 4 horas por semana, pero sí puedes trabajar menos y ganar más. Esta será una inversión muy inteligente. Y finalmente, Número 5. Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, escrito por Stephen Covey. Conoce cómo operan las personas que tienen mucho éxito y son efectivas. Sumérgete en los 7 hábitos que Covey dice que las personas efectivas comparten. 1. Ser proactivo 2. Comenzar el día con un fin en la mente 3. Primero, lo primero 4. Piensa en ganar, ganar 5. Busca primero entender a los demás para después poder ser entendido 6. Sinergia Y número 7. Afila la sierra Al leer libros como estos y muchos otros del mismo calibre, estás expandiendo tu mente a un nuevo nivel. Un nivel en el que viven las personas realmente exitosas. Pronto estarás pensando cómo piensan estas personas, actuando como ellos lo hacen. Creyendo como ellos creen, pero todo esto a tu propia manera. Y en algún momento lo lograrás y estarás viviendo tu propia versión del éxito. 3. Primero, lo primero Gracias por ver el video.